Háblame de amor Dime que eres mía porque yo quiero todo, todo de tu vida Y yo te corresponderé y yo te haré feliz Y yo haré todo lo que pueda por ti y yo te seguiré Dime que piensas en mí cada día Dime que piensas en mí cada noche Dime que cuando estoy lejos es cuando más cerca estoy de ti Dime que me amas locamente como yo a ti Dime que me quieres con locura como yo a ti Dime que somos uno en la vida Dímelo por favor Dime que somos uno en la vida Dime que somos uno en la vida Y yo te corresponderé y yo te haré feliz Y yo haré todo lo que pueda por ti y yo te seguiré Dime que piensas en mí cada día Dime que piensas en mí cada noche Dime que cuando estoy lejos es cuando más cerca estoy de ti Dime que me amas locamente como yo a ti Dime que me quieres con locura como yo a ti Dime que somos uno en la vida Dime que somos uno en la vida Dímelo por favor Yo te amaré tiernamente Yo te amaré dulcemente Yo te amaré tranquilamente Muy tranquilamente Dime que somos uno en la vida Y yo te amaré cá